Oscar, buenos días. Buenos días, Jimmy. Qué bonito outfit anda. Ah, mire, mire la camisa. Está bien. Totus tus. Totus tus. Qué bonito. Todo tuyo. Sí, esta es la camisa que vendieron los seminaristas. A ver, no, esto no trae aquí el logo del seminario. Pero esta es una de las camisas. Mañana voy a portar otra. Ay, está bien. Para que vean. A mí no me trajeron ni una, pero está bien. Es que yo la compré allá. Ah, está bueno, pues. Oscar, vamos con ustedes. Gracias, Jimmy. En esta lluviosa mañana de lunes, hoy ya terminando este último lunes ya del mes de octubre, décimo mes del año. Padre Ovidio, buenos días. Disculpas por la tardanza a todo el pueblo que nos escucha a través de la voz de Suyapa, de Suyapa FM Estéreo, de Suyapa TV también, y a través de nuestras plataformas digitales solventamos algunas fallas técnicas que estamos ya todavía en mantenimiento. Así que les pedimos las disculpas del caso, pero ya al aire junto al Padre Ovidio Rodríguez. Padre, buenos días. Feliz lunes. Buenos días, Oscar. Oscar, tengo poco audio. Ya vamos a estar mejorando. Eso tampoco. Buenos días por esperar por estos impases normales de la tecnología. Sí. Eso es normal, ¿verdad? Y gracias por la espera que nuestra gente ha hecho. Ayer nos recordaba en lo que se fundamenta la ley y los profetas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Recordarán que la revelación de Dios es progresiva, poco a poco. Si recuerda, José, en aquella clase de la historia, como lugar de salvación que se da en la Escuela de la Palabra, decíamos, ¿por qué aparece este mandamiento? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Hacia la redacción del capítulo 24 del Éxodo. Odiar al enemigo. ¿Cuál era la intención de Dios? Era como blindar a Israel para que no se dejara permear o penetrar por el mundo pagano. Cosas que no se dio. Israel llegó a un momento en que le dio la espalda al código de la alianza y toma el código babilónico de Amurabi, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús lo va a decir claramente en el Evangelio de Mateo. Se le dijo en el pasado. Yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y se le dijo en el pasado. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos. Recen por sus perseguidores. Y así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace yo ver, como hoy, sobre malos y buenos. Y hace salir sobre justos e injustos. Por eso, lo que dice Jesús, no vengo a abolir la ley de los profetas. Vengo a darle plenitud. Yo me decía en la misa, quisiera mostrarle el Éxodo 20 al director de la policía para que le ponga una cintilla a las patrullas que colaboran con los migrantes. No explotarás al forastero. No lo exprimirás. Clarísimo, ¿no? Y recuerda que el prójimo del Antiguo Testamento sigue siendo el de hoy. Pobre, huérfano, viuda, forastero. Lo sigue siendo. El mismo escenario, los mismos rostros que los encontramos continuamente, pero que debemos plasmarlo. Porque recordarás, ese texto paralelo lo tiene Lucas. Y cuando el maestro de la ley pregunta, ¿quién es mi prójimo? Notará la hermosa parábola del buen samaritano. Recordarán que el samaritano en tiempos de Jesús y aún hoy son judíos que se mezclaron con paganos cuando el reino de Israel se dividió en el año 721 en el reino del norte y reino del sur. Los del norte, diez tribus, fueron invadidos por Nínive y los llevaron cautiverios, cautivos, a Asiria, capital de Nínive. Y también ninivitas vinieron a poblar parte de ese territorio. Cuando cayó el imperio ninivita, regresaron los que estaban en Asiria, regresaron a su tierra, Israel, y poblaron la franja de la Samaria. De modo que decir el samaritano es decir impuro, infiel, pecador, idólatra. Pongámoslo en paralelo con el capítulo 4 de Juan. Cuando Jesús le pide agua a la samaritana, ¿qué le dice ella? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te debe beber? Porque hay un rechazo, aún hoy se sigue dando porque existe la etnia samaritana. Por eso Lucas, el Evangelio de la Misericordia, nos plasma esa parábola hermosa del buen samaritano. No todos los samaritanos era de excluirlo solo porque no practicaban la ley de Moisés. Ese es el criterio, no era otro. Y es cierto que tenían sus ídolos. Cuando Jesús le dice a la samaritana, preséntame a tu marido. No tengo, sí, le habías tenido seis y ninguno es tu marido. Esos maridos se refieren a las idolatrías. Recuerden que ese pasaje es real y es comparativo. Es lindo ese pasaje de la samaritana. Según duda, una mujer elegante que había tenido amantes, pero que personifica al pueblo samaritano que tenía seis deidades. Seis ídolos que había heredado de la cultura asiria, de la cultura derivita, la cultura pagana. Pues bien, lindos los verbos de la parábola como lo plasma Lucas 10. El samaritano se compareció, se acercó, se inclinó y puso aceite y vino sobre la herida. Lo vendó y lo puso de pie. Son los verbos que deben mover nuestra caridad cuando es solicita. Compadecernos, acercarnos, inclinarnos al que está caído y ponerlo de pie. Esa es la verdadera caridad. Hacer que el otro se valga por sí mismo. Y ahí tenemos mucho camino por recorrer. Decía el Papa Juan Pablo II, el puente para llegar de la tierra al cielo es el prójimo. Diría San Juan de la Cruz, al final de la vida nos juzgarán de amor. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque estuve desnudo y me vistieron. Creo que los escenarios de la experiencia del amor son tan diversos. Y los ubicamos a nuestros oyentes y televidentes. Le recuerdo algo, hace un año lo dije y lo vuelvo a repetir. La vida sin amor no tiene sentido. ¿Por qué? La diplomacia sin amor nos vuelve hipócritas. El talento sin amor nos vuelve arrogantes. La riqueza sin amor nos hace avarientos. La pobreza sin amor nos vuelve orgullosos. La autoridad sin amor nos vuelve tiranos. Con base de Nicaragua, la tiranía de Nicaragua. La Cruz sin amor se convierte en una tortura. El trabajo sin amor se convierte en esclavitud. Y es más, la fe sin amor nos hace fanáticos. La vida sin amor no tiene sentido. Juan, me preguntaba un pequeño de la pastoral infantil, después de que hicimos el recorrido en Caravana, aquí por territorio de la parroquia, incluyendo parte del periférico, me decía un niño, ¿qué será padre? Que nuestro vecino no se da a querer. Si no ve, tira la puerta del carro, tira la puerta de la casa con cierto repudio. ¿Verdad que hay personas que no se dan a querer? Que un infante te lo diga, te lo dice de corazón. Y es verdad, Dios ha puesto en nosotros la capacidad de amar y de ser amados. Y muchas veces no nos damos a querer. Cuando somos tóxicos o tóxicas, envenenamos un ambiente con nuestro lenguaje, con aquello tóxico que tenemos dentro y creamos un ambiente de toxicidad. Y la gente repudia eso. Creo que debe un poco ensanchar el corazón en circunstancias que nos tornen adversas en el trabajo, en la familia, en el mismo ambiente académico, en el mundo obrero. Tenemos que ensanchar el corazón con las palabras llevadas, traídas y valiosas de Francisco de Asís. Que no busque ser comprendido, sino comprender que no busque ser amado, sino amar. La medida del amor es amar sin medida. Yo lo decía esta mañana en otra grabación. Yo admiro a nuestros católicos muy piadosos que no se retiran del Santísimo sin darle la espalda. Caminan la espalda para no darle la espalda al Santísimo. Pero de pronto le estamos dando la espalda al prójimo, al que no necesita, que lo tenemos cerca, lo tenemos al lado. ¿A cuántos tienen vacíos afectivos, viven soledades permanentes, crisis económica, deudas, dificultades? Son prójimos que están ahí. Y ahí viene la palabra prójimo, de proximidad, de cercanía. Y creo que fortalecer esta virtud era lo que el Papa nos pedía en el año de la misericordia. Misericordiosos como el Padre. Compadecernos de los demás. Hacer vivo el padecimiento. Por tanto, la misericordia, la compasión, la solidaridad, no son palabras. Se traducen en hechos que hablan por sí mismos. Bueno, Padre Uribe, está tan actual esta liturgia de la palabra de ayer, Padre. Ya vamos a estar analizando justamente el evangelio que usted ya lo dijo al principio. Ya es el mandamiento principal de la ley. Consultado ayer al Señor Jesús, respondiendo certeramente. Pero esa primera lectura, sin duda, que se vuelve tan actual. Porque incluso, Padre, habla de los intereses. De cómo van ustedes a devolver una prenda que les prestaron. Todo eso se vuelve tan actual, Padre. Y quizá lo vamos a estar... Con la usura. Sí. Con la usura con los préstamos. Sí. Pensemos en las personas del mercado. Que aquí están 100 lempiras y deben pagar 20 lempiras de impuestos al final del día. De intereses. Sí. Es una usura. No prestes dinero a usura, dice el salmista. Ni aceptes soborro contra el inocente. Sí. Pero ya vamos a estar analizando esto, Padre. Y más adelante, a través de Facebook Live, estaremos respondiendo... El Padre Uribe estará respondiendo algunas preguntas respecto a las celebraciones de mañana, víspera de todos los santos y a la conmemoración de los fieles difuntos, que ahí tendremos que despejar algunas dudas. Vamos a la pausa, Padre, y regresamos luego con respuestas. Vamos a la pausa, Padre, y regresamos luego con respuestas. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Saludamos a quienes nos están viendo y sintonizando a través de Suyapa TV, a quienes nos están escuchando a través de la voz de Suyapa, Suyapa FM Estéreo. Tenemos el 95000490 habilitado para que usted pueda hacer sus preguntas, sus comentarios. Habilitado el WhatsApp de Suyapa Medios, 95000490 puede hacer ahí sus preguntas. Bueno, Padre Ovidio, mañana, la víspera de todos los santos, pero para mucha gente e incluso católicos, Padre, van a celebrar Halloween mañana. Es penoso, de veras, la verdad. Yo sé que se diezma de alguna manera el carácter diabólico de brujo que tenía, que tiene esa fiesta en otras partes. Algunas escuelas bilingües que lo trajeron, importaron, ninguna cultura está sobre otra, pero importaron ese, ahora ya no. Los celebran ahí en esas escuelas vistiéndose de angelitos o del santo de su devoción o de un personaje de la televisión, un personaje del momento, o se visten de animalitos para darle connotación de vida de alguna manera. Pero no quita que algunos sigan todavía con esa connotación de importada. Eso es una fiesta pagana que tiene elementos medio diabólicos y que no tenemos por qué. Nace con los celtas en el norte de Europa en tiempos de la cosecha, pasó a Irlanda y se fue como deformando. Y los irlandeses cuando colonizaron Norteamérica, pues importaron esa tradición. Un poco nefasta, porque se ha hecho nefasta en Norteamérica. Aquí tratamos de catalizarla, como te decía. Nosotros hicimos lo de Hollywood a las santas, la caravana con 60 autos y dimos de qué hablar. La gente decía, pero qué es eso. Porque era como los señor cuando estaban al último año las escuelas bilingües. El movimiento, la decoración y los niños vestidos de imágenes. Creo que como creyentes no podemos prestarnos para eso. Y por eso celebramos al día siguiente mejor la solemnidad de todos los santos. Aquellos que no tienen ni corona, ni altar, que no tienen un busto, una imagen en un templo. Pero como dice el Apocalipsis, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Estos son los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero y que entran al banquete, ahí donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, porque la muerte misma ha sido vencida. Ahora, justamente el primero, proclamamos ese texto bello de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como la bienaventuranza puerta de entrada para vivir a las demás. Pobre de espíritu, pobre en arameo. Es aquel que no tiene a nadie, únicamente a Dios, que lo puede salvar. O como lo definía Ignacio Larrañaga, el autor de talleres de oración y de mucha literatura buena de espiritualidad, pobre es aquel que deja todo en las manos de Dios como si todo dependiera de él, pero que sabe poner de sí mismo como si dependiera de él mismo, conjugando el adagio, ayúdate que yo te ayudaré. El pobre en el Evangelio es protagonista. Cristo el Señor se rodeó de una mamá ama de casa, de un papá carpintero, de unos apóstoles que eran la mayoría pescadores, de manos callosas, de piel curtida. El pobre bíblicamente es protagonista de su historia. Por eso se decía, la primera bienaventuranza es como la puerta de entrada para vivir la demás. Un pobre de espíritu se torna compasivo y misericordioso. Un pobre de espíritu trabaja por la paz. Un pobre de espíritu llorará y será consolado. Pidámosle a Dios que entremos en ese ámbito de bienaventuranza, que significa doblemente feliz. Y cuidado con las traducciones que ponen felices. Le desmerita el sentido de bienaventuranza, que significa doblemente feliz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es un texto que propone y a la vez dispone de un premio al que vive en ese espíritu de bienaventurado. Y después, a los fieles difuntos, que consta, a los fieles difuntos. No todos los difuntos fueron fieles. Padre, mucha gente, retornando al tema de Halloween, dice que lo celebra porque es algo inocente, porque el colorido que le da a los niños. Y hay mucha gente que incluso fue a misa el domingo, padre, y que después fue a pedir dulces y vistió a sus niños. Es muy cosmética, pero es cierto, tiene razón. En estas colonias, ya lo vi, andaban vestidos el sábado de angelitos, otros como que fuera un conejito, y pidiendo dulces. Hasta ahí, magnífico, ¿verdad? Es algo muy inocente. Pero cuando detrás va otra ideología, va una ideología, ahí está el problema. Porque se asocia fácilmente a lo que queremos combatir. Quitarle ese carácter diabólico, brujo, etcétera, etcétera. Excelente. Ahora, padre, con la conmemoración de los fieles difuntos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo purificar también las prácticas que hacemos, visitar los cementerios? ¿Cómo celebrarlo bien este 2 de noviembre, padre? Primero, creo que la mayoría va a coronar a sus seres queridos. ¿De dónde viene eso? Tiene raíces bíblicas. Recuerda a San Pablo en la Carta a Timoteo. Corro hasta conquistar la palma o la corona de gloria que no se marchita. Creo que es un gesto de honradez a un ser querido que formó parte de nuestra historia y que va en nuestra memoria. Pero la mejor honra es perpetuar aquellos talentos, cualidades, consejos que nos dieron. Perpetuando el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. Creo que la mejor manera, la mejor honra, es precisamente poner en práctica aquellos valores que nos inculcaron. ¿Cierto? Pongámoslo en sentido negativo, en el teologar popular. Cuando un ser querido muere y sus hijos e hijas cometen desaciertos, ¿qué dice nuestra gente? Esa alma está en penas. Y no lo dude. Pongámoslo en positivo. Cuando hacemos cosas que agradan a Dios, que están en el marco referencial de los diez mandamientos que ven consonancia con lo que papá y mamá o nuestros abuelos nos enseñaron, ellos se gozan. Porque con ellos tenemos una comunión empática. Esto es tener el mismo pensar y tener el mismo sentir. Por aquí nos preguntan, hermano Oscar, Padre Uvidio, Dios lo bendiga enormemente. ¿Qué es una fiesta pagana, Padre? Pagana es que no hace referencia a Dios, ¿verdad? Que olvida los mandamientos de Dios. Pagano es aquello que es contrario a lo que es cristiano. ¿Sí? Así lo dice Pablo cuando se dirigió a los gentiles. Cuando Pablo dice en sus cartas, me dirijo a los gentiles o a los paganos. Paganos son los que viven sin Dios, de espaldas a Dios. Y hay muchos que tienen un Dios cosmético de apariencia, pero que viven como paganos. Así lo ha dicho el Papa Francisco en una catequesis. Es cristianos paganos, de cosmético cristiano, pero en su conducta es pagana totalmente. Entonces, tomemos el libro, la palabra del apocalipsis. O eres frío, o eres caliente ante Dios. O somos, o no somos. Pero no podemos estar a medias tintas. Por aquí nos pregunta María Sagrario Aguilar. Buenos días, Padre Uvidio. Una pregunta. Si un difunto es evangélico, ¿se puede apuntarlo en la Santa Eucaristía? No podemos excluirlo. Creo que sería rechazo, exclusión. Aunque sea evangélico, en la parroquia aparece uno que Dios se quiere evangélico. Y ahí lo ponen en las intenciones. No lo excluyamos. Sí. Bueno, por aquí nos preguntan y nos saludan desde El Guayabo. Saludos, buenos días, Padre Uvidio. Escuchándolo desde El Guayabo, soy Esmeralda Reyes. Bendecido día para los dos. Gracias, Esmeralda, delegada de la palabra. Qué bueno. Por aquí nos saludan desde Altos del Trapiche, la familia García Alvarado. Y también saludamos a la gente que nos escribe y nos sintoniza a través del Facebook Live. Nos dice Mayra Alejandra, excelente iniciativa de Holy Winds, que tuvo su parroquia, Padre. Felicidades, ojalá se implementara en todas las iglesias. Si no podemos ir al cementerio, ¿cómo podemos honrar a nuestros queridos difuntos? Nos pregunta Mayra Alejandra. Elevando una plegaria, Mayra Alejandra. Una plegaria para hacerle Salmo 23, ¿verdad? Por ellos, para que Dios les dé el descanso eterno. Yo no voy a coronar a mi madre, pero fui el jueves a mejorar con un primo y un amigo a mejorar el sepulcro porque estaba muy poquito deteriorado y está en mejores condiciones. Padre, hay muchas personas que todavía dicen, ¿estará bien llorar cuando llegue el día de la conmemoración de los fieles difuntos? ¿Está bien llorar o ya no tenemos que llorar, Padre, en algún momento? ¿O se vale? Perdón, se perdió la comunicación. Sí, que hay mucha gente que dice que le preocupa el tema de llorar o no llorar en la cercanía de esta conmemoración de los fieles difuntos, Padre. ¿Es válido llorar todavía cuando se acercan estas fechas? Puede ser negativo o positivo, pero son expresivas, ¿verdad? Las lágrimas. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro. Hasta lo dicen los judíos. Cómo lo amaba, ¿cierto? Sí. Así es. Bueno, saludamos a Nancy y a Nelly y a Domínguez que nos están dando los mensajes. También a Araceli Morán. Buenos días, Padre Ovidio. Y Oscar, Dios los bendiga. Gracias a Araceli Morán. Bueno, Padre Ovidio, ahí en su parroquia tendrán misa de los fieles difuntos, el 2. A las 7 de la noche en la parroquia. Y el martes lo haremos en dos aldeas, ¿sí? El martes, anticipándonos. Bueno, Padre, y también cómo celebrar el 1 de noviembre, que muchas veces pasa desapercibido, porque está en medio del 31 de octubre y en medio del 2 de noviembre, y la solemnidad de todos los santos. Es una solemnidad, fíjate. Es una solemnidad. Que se reza el credo, se canta el gloria, ¿cierto? Es una solemnidad. Día de todos los santos. Perdóname que a nuestros oyentes televidentes me retiro porque tengo misa de cuerpo presente. El papá de una señora de la parroquia, que él fue delegado de la palabra en Ojo de Peque. Para la parroquia, me disculpan. Que Dios los bendiga, proteja de estas lluvias, que no vaya a haber exceso de lluvia, y que no guarde de todo mal el Señor de la vida y de la historia. Amén. Gracias, Padre Ovidio. Un fuerte abrazo y éxitos ahí en sus labores pastorales. Porque la iglesia no descansa, sigue y se mantiene viva. Así que gracias al Padre Ovidio Rodríguez. Gracias también a quienes nos han escuchado a través de la voz de Suyapa y de Suyapa FM Estéreo, a través de Suyapa TV, y quienes a través también de las redes sociales están en sintonía. Ya lo escucharon. O somos o no somos. El católico, el buen católico, no puede estar celebrando misa un domingo y mañana martes 31 de octubre estar celebrando Halloween. Ojo con eso. Hay un trasfondo bien importante y bien delicado que lo hemos analizado y lo hemos escuchado incluso en diversos programas en años anteriores y la semana anterior con el Padre Santos Pablo. Por ejemplo, hay un trasfondo en esta celebración de Halloween que tiene que ver con el rapto de niños, que tiene que ver con el sacrificio de recién nacidos, que tiene que ver con ritos satánicos, que tiene que ver con profanación de tumbas, que tiene que ver con la profanación del Santísimo Sacramento en cada una de las parroquias. Así que, el Padre Ovidio lo decía, o somos o no somos. Aquí no hay que irnos a aquello de que es que es inocente, es que yo no le digo que es de la muerte, sino que yo lo disfrazo de cualquier cosa. Por ahí he escuchado una reflexión y decía, ¿por qué disfrazarnos? ¿Por qué ocultar nuestro rostro ante Dios? ¿Por qué no mostrarnos ante Él como somos pecadores? Sí. Injustos, sí, muchas veces. Pero, ¿por qué no mostrarnos de esa manera ante Dios? Así que, católicos, por favor, el llamado es a esto. O somos o no somos. No podemos ser católicos de misa de domingo y mañana estar celebrando y pidiendo dulces en los centros comerciales y estar celebrando Halloween. Por inocente que usted quiera verlo. El Halloween no lo celebra la iglesia como tal. Celebramos la víspera de todos los santos. Jimmy. El Halloween no lo celebra la iglesia como tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!